Buenos días, que loco ¿no? ¿Cómo será que los aviones vuelan? No sé si alguno sabrá, pero un avión vuela gracias al flujo de aire que pasa por las alas. Por lo que ya podemos deducir que para que un avión vuele, se necesita una velocidad respecto al aire. Cuando el aire fluye a través de las alas, se genera una fuerza hacia arriba, llamada sustentación, que si es suficiente, compensa el peso del avión. Pero no cualquiera puede manejar un avión. Hay muchas ocasiones en las que una persona decide por ser piloto, pero por algún que otro motivo no puede lograrlo. Como es el caso de mi papá, que hace unos días me enteré que él quería ser piloto, pero no pudo, ya que no consiguió la firma de unos familiares. Por mi parte, me sentí un poco mal. Yo, desde chiquito, ya estaba decidido que el día que finalizara los estudios secundarios, iría a la fuerza aérea. Al enterarme que mi padre quería ser piloto, me motivó más a querer seguir por el camino de volar. Pero, ¿saben qué es lo que más me sorprendió? Que él nunca me contó del tema al respecto, ni tampoco me dijo, vos tenés que seguir esto, sino que nació solo de mí. Y ahora que ya sé lo que le pasó, es cuando me doy cuenta y digo, Ah, con razón, él sabía tanto de aviones, motores, y miraba tantos videos que por ahí a mí me mostraba, y en algunos casos cuando yo no entendía, le decía, Sí, papá, sí. Muchas personas, capaz no tuvieron la oportunidad de realizar su primer vuelo de bautismo. Bueno, yo tuve la suerte que la mamá de una de mis amigas, me permitió volar, y ver qué es lo que se siente al estar en el aire. Que sinceramente es lo más hermoso que sentí, es una sensación de libertad. Muchas gracias.